La familia Atebortúa Rojas Inclusive antes de que estamos formados en el vientre de nuestra madre Pude darme cuenta de que Dios me ama Y a partir de ahí mi vida cambió profundamente Porque todo empezó a ser dirigido por él Él empezó a cambiar mi vida Y empezó a ser una vida diferente pero mejor Lo primero que hizo fue Darme la oportunidad de conocer a una mujer Una mujer que iba a venir a compartir conmigo Y que iba a ser esa compañía para toda mi vida La verdad yo se lo puse un poco difícil al Señor Porque yo le pedí a Él Que me diera la oportunidad de estar con ella Pero ella ni me conocía Ni siquiera estaba pues en sus planes Inclusive hubo días en donde yo hasta la perseguía Iba detrás de ella, la miraba en la calle Pero ella de mí no sabía nada Entonces le pedí a Dios en oración Que me diera la oportunidad de estar con ella Y pues se veía un poco duro Un poco difícil para Él Pero las cosas del Señor son misteriosas Y son un poco difíciles de entender Pero yo estaba hablando con Él que todo lo puede Y Él hizo que yo pudiera tener esa mujer a mi lado A partir de ahí ella llegó Y empezó un sueño Una familia Así es Yo en mis planes tampoco tenía La idea de casarme Incluso yo ya tenía una hija de 7 años Sin embargo a través de una circunstancia difícil Que tenía dentro de mi hogar y en mi salud El Señor dispuso ese momento Para que yo lo pudiera conocer A través de mi esposo En ese tiempo pues empezó a disponer todas las cosas Y medios para que mi esposo se acercara a mí Y me mostrara que pese a las dificultades que yo tenía Yo tenía un padre que me amaba y que quería Transformar mi vida y la vida de mi familia Entonces fue allí a partir de una experiencia de oración Que mi esposo tuvo a través de una situación difícil Que yo comprendí que él tenía una relación estrecha y personal con Dios De la cual yo quería también sentir Yo quería sentirme amada Yo quería sentirme escuchada Y sentir ese respaldo de paternidad Que yo siempre había soñado Entonces a partir de allí inició mi proceso de conversión Fue un momento muy bonito Y realmente una bendición Porque el Señor desdibujó Y echó atrás como todos los sueños y anhelos que yo tenía Para materializar los sueños y propósitos que él tenía para mí Que siempre son perfectos Y mucho mejores de lo que uno podría pensar Entonces ahí fue cuando empezó a construir nuestra relación en el noviazgo Y se materializó ya nuestra unión en el matrimonio Gracias a él, a su amor, a su fidelidad y a su respaldo Dos años después nació nuestro hijo Emiliano Donde cuando nosotros nos casamos Mi mayor anhelo era adquirir un empleo Y meses después de casarnos El Señor me concedió ese empleo Sin embargo cuando nació nuestro hijo Y ya nuestra hija tenía 10 años Decidimos que lo mejor, lo más sano Y asumiendo como la postura del reflejo de la familia Nazaret Yo decidí renunciar a mi empleo Entonces fue allí cuando decidimos construir este hogar Basado siempre en la fortaleza que es nuestro Señor Y también guiados por la intercesión de Mamita María Que para nosotros es una mamá maravillosa Es una mamá que también nos ama Y que siempre está dispuesta a escuchar a sus hijos Quiero también contarles que cuando yo en oración Le pedí al Señor que me concediera una gracia Y era poder tener esa familia Yo dibujé en un papelito una familia y una niña de colitas Como la mamá, la hija y pues yo también estaba ahí Y precisamente cuando empecé mi relación con mi esposa Estaba Tatiana, que es nuestra hija mayor Que ya tenía 7 años Y precisamente ella era una niña de colitas Entonces yo empecé a ver que el Señor Empezó a hacer todo por nosotros Y allí fue donde ya, como dice mi esposa Teníamos una hija Pero luego aparece ese otro maravilloso hijo Emilianito Y es allí cuando podemos comprender Que realmente la obra del Señor es maravillosa Y que pese a todas las circunstancias Y a todos los pronósticos El Señor siempre está dispuesto a bendecirnos Lo único que Él necesita O anhela de nosotros es esa decisión De seguirlo, de amarlo Y sabemos que cuando nosotros estamos cimentados en Él Y en la Santa Eucaristía Los hogares se sostienen Hasta que la muerte nos separe Como nos dice la palabra de Dios Cuando hacemos ese pacto con Dios En ese sacramento del matrimonio Hemos estado juntos durante 12 años Ya pueden ver nuestra familia Son dos hijos Pues nuestra hija mayor ya tiene 20 años Y ahora pues está trabajando Pero aquí está nuestro hijo también Emiliano Que ya está cerca de los 10 años Y el propósito es siempre En buscar el conocimiento de Dios La formación de nuestros hijos en los valores cristianos También estar siempre conscientes De que vamos a estar siempre necesitados De la ayuda de Dios Siempre dependiendo de la providencia De nuestro Padre Dios Porque Él todo nos lo da Y Él todo lo puede para nosotros Entonces hoy quiero decirles Que es una familia soportada Y siempre puesta en las manos de Dios Que es el que es el dueño de todo Quiero también decirles Que nuestro hijo sabe Cuál es el secreto de este hogar Emilianito ¿Cuál es el secreto de este hogar? El secreto es el perdón Para seguir adelante Y el amor porque Dios es amor Dios los bendiga Dios los bendiga Adiós Dios los bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!